La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile, pero también con 467 años la Serena se ha transformado en un verdadero tesoro arquitectónico y que cada día es elegida como el lugar ideal para vivir, llena de historia y recuerdos. Como antaño, la plaza continúa siendo el espacio de reunión de la ciudadanía y el epicentro de las actividades cívicas. En este nuevo aniversario no fue la excepción. La verbena serenense, una vez más, llenó de colores, tradición, arte culinario y sobre todo servicios, uno de los principales paseos de la capital regional. 80 agrupaciones e instituciones ofrecieron sus productos y servicios, desde gastronomía tradicional hasta distintas manifestaciones de moralidades. Una verdadera fiesta popular que hizo despertar a una ciudad que se caracteriza por su serenidad.